bueno ahora estoy en otro ángulo de este especie de pueblito turístico ahora estamos ya en mayo y es el mes de las flores mira mucha gente mucho sol la gente le encanta estar fuera cuando hay sol pero date cuenta que todos están con manga larga con sacos con chalinas porque de un momento a otro cambia totalmente el clima entonces no vas a ver gente con ropa de verano quizá las chicas las más jóvenes no pero así las personas mayores siempre con sus sacos es increíble lo bueno te muestro este ángulo que me pareció lindo de acá del museo el museo de los barcos que está en el puerto de hamburgo no vas a ubicar muy rápido si vienes es fácil simplemente llegas al puerto de hamburgo y hay diferentes paraderos de los fern entonces el primero está donde está el restaurante bloc por hoy el segundo está en el mercado del pescado el fismar el tercero altona este es el cuarto que es el museo del puerto que están todos los barcos antiguos que prácticamente ya no se usan este de acá es un restaurante y el café es un restaurante hacen fiestas hacen eventos ves a gente con chompas cruzando escuchas el aire y acá al fondo están los ferrers esperando para llevarse a la gente tiene un espacio de 250 personas así que no hay problema porque cada cinco o diez minutos pasa uno así que siempre vas a tener espacio si quieres venir a pasear por acá bueno estoy escuchando música así que ahora haré vídeos de la música típica acá en Alemania espero que te suscribas que lo compartas siempre pienso en ti cuando hago este vídeo me encantaría que por lo menos una manito arriba o te suscribas ok a los pies a los pies a los pies